Buen día pensé que todo era verdad, pero me equivoqué. En un mundo que vive sin amor, eres tú mi libre. Canción de la inmensidad, se abre alrededor, más allá del límite del corazón. Nace el sentimiento en mitad de llanto, y se eleva altísimo. Y va, y vuela sobre el resto de la gente, a todo lo más noble e indiferente, ajeno al beso cálido. De amor, de puro amor. Y eres la mujer que yo amo, que cerca mío no estás, que era todo entorno a mí. Que sueño vi amanecer, mi viejo princesa, sueño azul. Me quedé sin tu amor, sin tus besos, sin calor, llevo triste el corazón. Mi dueña y señora, de ti me enamoré. Fue cuando en tu boda, el mando te llevé, el mando te llevé, mi dueña y señora. Me ignoras mi sufrir, y que me demoras, mi gran pasión por ti. Mi gran pasión por ti. ¡Vamos! El destino es como el viento, que no sabe dónde va. Yo quisiera encontrar un amigo, un amigo de verdad. Pero pienso que sea muy tarde, y que el pasado no volverá. Soy una copa vacía, un invierno sin calor. Un papel que arrastra la brisa, en mi vida no hay amor. Necesito de ti una caricia, no solo pido tu comprensión. Tu cariño se me va, se me va, como el agua entre los dedos. Y no lo puedo evitar, a pesar que de pena yo me muero. Era dueño de tu amor, es mi culpes de dolor. Nadie, sé que nadie podrá separarnos. Nadie, sé que nadie podrá, porque nunca jamás dejaremos de amarnos. Porque nunca jamás dejaremos de amarnos. Ahora sí, a moverse, y aquí viene un ritmo, una canción. Te gusta bastante. Tiene la tarara un vestido blanco, que se pone negro cuando baila tanto. Tarara, sí, la tarara no. Tarara, niña que la bailo yo. ¿Qué me pasa que al mirarte, yo me enamoro? No debo confesarte, puedo yo explicarme, porque me faltan palabras. Tal vez sufro y es temor, pero puedes ayudarme, si te acercas más a mí. Tú eres novia que en verano, de mi brazo debes seguir. Tú que inspiras mis canciones, solo mía debe ser, solo mía debe ser. Solo mía, solo mía, solo mía debe ser. ¡Cantando! Nuestro amor es la novela, que en el tiempo se escribió. Tú que inspiras mis canciones, solo mía debe ser. Solo mía, solo mía, solo mía, solo mía debe ser. Muchísimas gracias, hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Muy queridos.